Música Bueno, mi nombre es Jaycee Castillo y mi cargo es de asesora comercial en las tiendas DIMO. Música Bueno, en el momento tenemos gorras, tenemos chompas de dama, chaqueta de hombre, el cojín con la carpa infermeable, tenemos también el libro y las camisetas de dama en línea de hombres. Música La tienda se encuentra ubicada en el centro comercial Puerta del Norte, al interior del Éxito, cerca a la entrada del metro. Música Con el relanzamiento de la tienda tenemos el 25% de descuento en las camisetas de competencia de dama, niño y hombre hasta este sábado. Música Música Los esperamos para que vengan a visitar y a conocer la nueva tienda que está ubicada acá en el Éxito de Nikia para que aprovechen los descuentos y las nuevas colecciones que estarán llegando durante este mes. Música